A San Ignacio hemos llevado aproximadamente hace dos horas, bastante, pero con la actitud y la gana que venimos, lo sobrellevamos y con toda la que quería ayudar aquí a San Ignacio. Escucharon que San Ignacio necesitaba talento humano para sofocar los focos de calor. Jóvenes voluntarios y soldados llegan desde Cochabamba, Chuquisaca y otros departamentos para poder apoyar en esa lucha. Yo me enteré mediante una convocatoria de mis amigos, de colegas del GACI, porque yo soy perteneciente del grupo de apoyo civil a la policía allá en Santa Cruz, retirado ya desde el 2016, inactivo actualmente, pero con la necesidad que tiene el pueblo chiquitano y las convocatorias constantemente que están haciendo en la tele, decidí volver a ejercer mi vocación de voluntario. Pues vi la situación y estamos todos con el ánimo, nos dio, todos queremos ayudar, todos queremos aportar. Si se la usé en la mañana, obviamente primero decían, no, no, es tu parte, pasa algo, pero ellos saben que yo quería ayudar, me gusta ser voluntaria, así que me dijeron, ya me dieron permiso para ir y me dieron su apoyo. Las horas de viaje no fue un obstáculo para ellos. Como nos animamos a venir es por la impotencia que muchas veces vemos nosotros por la tele y vemos que no podemos hacer nada y nosotros al enterarnos como carrera y como facultad tuvimos la iniciativa de hacer lo que era una brigada, ya una brigada vino el día domingo por la mañana y nosotros vamos a relevar esa brigada que ya ha estado más de tres días allá adentro del lugar. Voluntarios dejaron a sus familias para apoyar al pueblo chiquitano en este momento. Sus familias los esperan nuevamente en casa. Les digo a mi madre que no se preocupe, que esté todo tranquilo, aquí estamos bien, nos han atendido de una excelente manera, nosotros no nos esperábamos llegar y desayunar, nosotros nos esperábamos llegar y directo al trabajo, entonces eso, estamos organizándonos ya los últimos detalles para poder cumplir con lo que tenemos que hacer o con lo que vinimos a hacer. Bueno, ya mi familia está acostumbrada a este tipo de acontecimientos, a estas decisiones que tomo. Si hay algo, un desastre, un rescate o un operativo, digo a mi familia, bueno, vi con mi unidad a apoyarlo. Mi familia, mientras llegue sano y salvo, no se preocupen. Lo primero, lo que me dicen es, cuídate, hijo. Las canciones durante el servicio militar son un incentivo moral para continuar. Los soldados se dirigen a sofocar focos de calor para evitar que estos se propaguen. Y es de esta manera como efectivos de las Fuerzas Armadas trabajan de manera intensiva en San Ignacio para poder aplacar los incendios en este sector. Algunos piden que sus familias pidan adiós por ellos, otros les dicen que están bien y que van a apoyar al pueblo chiquitano. Le digo que mi papá y mi mamá, que estoy bien, estoy aquí con una buena alimentación, cuidándome y ayudando a la comunidad. Bueno, primeramente que oren por mí especialmente, porque me estoy yendo, nadie sabe qué es lo que me espera. Y bueno, gracias a ellos que estoy aquí porque mi padre me incentivó y agradezco a ellos. La jornada pasada, más de 400 miembros de las Fuerzas Armadas llegaron a San Ignacio para dirigirse a zonas críticas para aplacar los incendios.